CREEN CONCIENCIA Muchos niños creciendo, muchos niños muriendo, por el hambre y enfermedad. No, 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 el futuro de mi raza se está muriendo. No, 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 el futuro de mi... ¿Sabes, mi gente bonita, si eso es cierto, es muy cierto, parece que el futuro de mi raza, de nuestra raza se está hundiendo? Pero bueno, soy de la idea, y no soy solamente yo, sino que muchas personas tenemos la idea, bueno, en realidad somos muchos, que aunque vemos que el mundo se está uniendo, nosotros tenemos que echar pa'lante, como dice mi mamá. Tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante, claro que sí. Y bueno, por eso es que el día de hoy estamos aquí ya, y estoy aquí en esta ventana, la ventana de mi gran pasión, en Pasiones Latinas Radio TV, como todos los miércoles, lista para iniciar con la transmisión en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo, y para el mundo, claro que sí, porque es en todo el mundo donde nos ven. Saludos a toda, toda esa gente que está por ahí en diferentes partes, y que nos ayudan a compartir la información. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues como lo sabes, mi gente bonita, nunca estoy sola los miércoles, siempre estoy muy bien acompañada por nuestro gran amigo, y como digo, mi hermano de lucha, Arnoldo Borja, desde Washington, D.C., él está vía telefónica como todos los miércoles, listo para compartirnos el tema de este miércoles, miércoles 7 de septiembre del 2016. Un excelente tema, a mí me, bueno, como siempre, los temas son excelentes, los temas que él propone, y me llamó mucho la atención cuando yo veo este tema, nuestro planeta, destinado a exterminarnos. Bueno, pues creo que tiene mucho que ver también con ese tema que estábamos escuchando. Saludos y muchas gracias a Little Jay por allá en Maryland. Gracias, gracias. Little Jay, un orgullo de nosotros los latinos por crear música, música de esa, pues, con ese fin para crear y despertar conciencias. Y por eso mismo estamos aquí con Arnoldo Borja. Así es que, nuevamente, buenas tardes y bienvenido a mi gran pasión, Arnoldo. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Elizabeth. Primeramente, pues, un gusto, un gusto estar aquí con la audiencia, que nuestra voz llegue hasta donde tenga que llegar. Y la verdad, pues, la idea de estos temas, Elizabeth, pues, es plantearnos, replantearnos, repensarle, que, de alguna manera, pues, echar a volar la imaginación que tan, pues, prácticamente pareciera que nos la han asesinado, ¿no? O sea, el hecho de pensar más allá que lo que tenemos enfrente. Es importante, pues, de alguna manera, pues, tomar cartas en el asunto. Lo que sucede, pues, allá desde la parte oeste, allá donde estás, a esta parte, pues, nos concierne. Y no tan solo dentro del área americana, norteamericana, sino también, pues, a nivel planeta. Pues, realmente, nos han hecho, por ahí, algunos hasta convencidos, de que somos muy pequeños. Pero, cuando yo menciono esa parte de imaginación, que es un pasito también para darnos esa capacidad criadora, esa capacidad de ver, de respetar, y que, por alguna razón, pareciera que la hemos destruido, pareciera que nos estamos nosotros mismos matando, ¿no? Entonces, pues, es necesario, es necesario, pues, empezar a retantear qué es lo que tenemos en la mano. El tema, ¿no? O sea, nuestro, y la palabra nuestro, pues, prácticamente era, entre comillas, ¿no? Nuestro planeta destinado a exterminarnos, primero, porque pareciera que no es nuestro. O sea, puede verse de varias formas. Nosotros somos de ella, ¿no? No es que ella nos pertenezca a nosotros, porque, pues, ella nos da de comer, nos da de tomar, nos da el aire, nos da donde sostenernos. Nosotros, prácticamente, es todo para nosotros. Nosotros, sin ella no somos nada. Ella, sin nosotros, caramba, es todo, todo, ¿no? O sea, vuelve a... Se ha comprobado que donde, pues, inclusive hasta con el mismo concreto sale la planta, imagínate, rompe el concreto para salir la planta. Este, entonces, pues, nosotros, de una manera absurda, de una manera tan ciega, tan sorda, tan imbécil, este, pues, pensamos que la estamos destruyendo. En un momento, pues, rompiendo, pues, todos esos equilibrios que tiene nuestra madre tierra, pues, este, los que vamos a morir somos nosotros. Pues, ella no va a morir. Este, así es de que, pues, la invitación a estos temas, más que nada, pues, es a la reflexión, a pensar, porque al final, esa es la intención. O sea, que entre todos, de alguna manera, en una manera, pues, de respeto, ¿no? No, y es cierto, nosotros, los mexicanos, de alguna manera, yo creo que hemos entendido, pues, que tenemos tanta rabia dentro, este, que ya no sabemos, este, quién nos las va a pagar. Tiene que estar muy claro quién nos las ha hecho. Eso tiene que estar muy claro para nosotros, Elizabeth. Este, pero como volvemos a esa parte de, buscamos quién nos las paga, y pareciera que quién nos las va a pagar, es el que tenemos enfrente. El más inmediato, generalmente, pues, es la familia, pues, es la más inmediata que tenemos. Los amigos, que son los más inmediatos que tenemos. Sin embargo, nosotros, los mexicanos, pues, todas esas corporaciones, este, todo ese presidente tan servil, tan entreguista, este, pues, prácticamente ni lo vemos. Y cuando lo vemos por ahí en la televisión, pues, este, pues, no nos damos la idea de que ese, que se representa un sistema, es el que nos las debe. Entonces, no nos las debe ni mi familia, ni mi pareja, ni mis amigos, no. Estamos muy bien, tenemos que tener muy bien identificados quién nos las debe. Entonces, pues, la idea sobre ese tema, este, es empezar a, a vernos tal como somos. No es la manera sometida, sino es la manera libre. Y una persona libre tiene un pensamiento que viaja más, este, cree más, respeta más, que dignifica más, que tiene más conciencia. Entonces, esa es la intención de la reflexión. Y desde luego, en un sistema como el que estamos viviendo, tan apurado, tan de competencia, este, pues, bueno, no nos permite, si quiere, imaginarnos dónde estamos parados. Así que, pues, no me queda más que darte las gracias, Elizabeth, por este espacio, por este puente, que llegue, y que, pues, llegue a tocarlo, ¿no? Este, nosotros tenemos una capacidad creadora que todavía no nos damos cuenta lo que tenemos dentro de nuestra mente. Pero es muy grande. Eso sí, ni siquiera tengan duda de ello. Es muy, muy grande. Este, una sola. Imagínense, todos juntos, caramba, no sé qué capacidad tenemos si juntamos todos esos pensamientos juntos y sin nada, sin nada que nos distraiga. Porque parece mentira, pero tenemos tantos distractores que no nos dejan avanzar. Al contrario, pareciera que estamos aprendiendo a caminar para atrás. Precisamente, anoche, una compañera, este, comentaba, dice, nosotros nacimos para caminar hacia adelante. Exacto, sí. Hacia atrás, o sea, increíble, un pensamiento tan, 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 reventor, tan, tan liberante, caramba. Me gusta escuchar esto, sobre todo porque, les cuento, Elizabeth, sabiéndome un poco del tema, que, bueno, al final, si atamos, cabos, este, viene siendo lo mismo. Y tiene que ver con el tema. Sí, el día de sábado llegaron acá cuatro compañeras, allá de, de Guerrero, del Estado de México, este, de Veracruz. Llegaron acá, pues, este, todavía buscando justicia, este, con la masacre del Chaco. Este, me dijeron, oye, Arnoldo, vamos a llegar, este, por favor, recibenos. Entonces, bueno, caramba, si ubicamos Washington, es la capital acá de la bestia, nos damos cuenta que es una población mayoritariamente centroamericana. Los mexicanos que están por ahí, pues, bien trabajan en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Embajada, en el Consulado. O sea, esos que nos joden, esos son los que están por acá. Así que imagínense, pues, qué, qué recibimiento vamos a tener con eso. No, pues, no, nada. Ninguna, entonces, pues, llegaron las compañeras y, pues, lleguen. Acá, pues, nos, este, acá nos arreglamos donde, donde comen dos, comen ocho. Sí, eso es así, ¿eh? Nosotros hacemos a la carne, pues, más agua y lo hacemos más caldo. Sí, ¿no? Y, pues, lo recibimos, ¿no? Este, pues, y, pues, hemos estado, pues, caminando de aquí para allá, de allá para acá, vienen a la Comisión, porque, bueno, la Comisión, acá en Centroamericana de Derechos Humanos, que, coincidencialmente, pues, quien abusa más de esos derechos humanos, pues, son los Estados Unidos. Y aquí está la oficina central, aquí en, aquí en los Estados Unidos. Ahí en Washington, ¿no? Acá en Washington, y es una contradicción. Entonces, pues, este, pues, ahí venimos, porque ese sufrimiento que compartimos, este, Elizabeth, este, es muy importante. Este, y pareciera que, es cierto, es bueno compartir la alegría. Pareciera que, que nos, que nos, no sé, nos hace cantar el espíritu. Este, pero la tragedia, este, el dolor, esto nos hace despertar todos los internos que tenemos nosotros. Este, mirarnos a los ojos, este, consolarnos, este, que, pues, el llanto, bueno, se vuelva, pero de una forma que nos libere, que nos limpie. Este, así que las compañeras, pues, nos hemos, nos hemos metido acá con, este, pues, caminando con ellas. Y, por cierto, todavía están aquí terminando, y de aquí corro para buscarlas. Este, y, este, y, pues, como nosotros, pues, pues, andamos, pues, siempre caminando. Y en este, en estos caminares, pareciera que, pues, este, en la búsqueda de justicia, pero, pero aún, este, en formas aisladas. Cuento, Elizabeth, que nosotros tenemos tantas masacres en México. Tantas, tantas, que posiblemente ya perdimos la cuenta. Pero, la gente debe de pensar, este, que, que ese daño que nos estamos haciendo nosotros, como humanos, o sea, imagínate, si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a la madre tierra? Tenemos que empezar por alguna parte. Y, definitivamente, pues, en el consuelo, en el encontrarnos mano a mano, es uno de los primeros pasos, este, más fuertes, para poder pasar al segundo paso. Es entender lo que tenemos que hacer sobre cuidar, este, donde vivimos. Y no es imposible, no es muy grande, no es muy grande. Como les decía, nosotros tenemos una capacidad de, 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 de pensamiento, este, que todavía ni siquiera lo explotamos el, el, si, imagínate, la Albert Einstein, por ahí decían que flotaba el 8%, una cantidad así tan, tan ínfima, ínfima, o sea, que, imagínate que nosotros, nos hace falta, pues, el noventa y tantos por ciento. Así es de que, pues, es importante la recuperación, esta, para poder hacer acciones en la recuperación de nuestra madre tierra. Es, es muy importante, y sobre todo, pues, el tema, este, es, sobre todo, para, para filosofar, para, de alguna manera, reflexionar y vernos un poquito hacia adentro. Muy cierto, Arnoldo, y yo quiero, pues, por supuesto, todo lo que tú nos dices es de suma importancia, pero quiero recalcar en una pregunta que tal vez va a parecer un poco tonta, ¿no? O tal vez es un poco tonta, o tal vez es completamente tonta, pero tú mencionabas algo acerca de nuestra madre tierra, que nosotros, que nosotros decimos que es nuestra, pero nosotros somos de ella, y nosotros somos los que creemos que la estamos destruyendo, y en realidad, pues, este, pues, todos los esfuerzos que, los esfuerzos que hace la tierra, ¿no?, por, por, de todas formas, que haya más, que haya más producto, que haya más vegetación, que haya más todo. Y, y sí, día a día nosotros, nosotros somos los que vamos, vamos evitando que crezca la hierba, lo que creemos, más la hierba, y toda la, la vida de la tierra, pero me pongo a pensar, entonces, ¿qué sería?, ¿qué sería?, o sea, la tierra sin nosotros sobreviviría, pero nosotros sin ella no, dijiste tú, y yo me puse a pensar, y si nosotros no estuviéramos, ¿cómo estaría la tierra, no? Pues sí, este, se ha comprobado que cuando se abandona, y yo puse el ejemplo de esos concretos, ¿no? Sí. Las plantas son capaces de romper ese concreto. Sí, sí, brotan, eso es cierto, yo lo he mirado. Sí, es, es increíble, ¿no?, y tiene una capacidad de recuperación, pero, pues nuestra ambición, pareciera que va mucho más rápido, ¿no? Sí. Pareciera, porque, porque al final, la tierra va a hacer lo que le corresponde hacer, nosotros pareciera que estamos rompiendo todos los ciclos de vida, este, que, que nos conforman, y, y, este, y, y nuestra ceguera no nos deja ver. Entonces, la tierra, en un momento, pues ya vimos, ¿no?, el fracking, o sea, contaminando el agua después que vamos a tomar, o sea, y la tierra, pues bueno, este, como te digo, si, si nosotros, es una tierra llena de, de totos, ¿no?, de árboles, lleno de todo. Una tierra llena de vida, y, y bueno, eh, perdón, pero, entonces, aquí viene aquello que, que yo he dicho, que muchos dicen nosotros, la raza humana, pero aquí hay una, hay que analizar algo, que no por, por ser estos seres que supuestamente somos los pensantes, los que tenemos un doctorado, tenemos, como dices tú, un papel, un título, no por todo eso, porque nosotros vivimos supuestamente la buena vida ingiriendo y comiendo la mejor comida, entre comillas, claro, no por eso somos humanos, en realidad, humano viene de la palabra humanidad, y humanidad significa, como tú decías eso, repartir, regalar humanidad, tener amor al prójimo, tener amor a la humanidad, entonces, eh, yo pienso que son más humanos los animales y las plantas, ¿no?, que nosotros, se aman más entre ellos mismos. Definitivamente, Elizabeth, definitivamente, yo creo que nosotros, el hecho, bueno, hay varias teorías, nosotros podemos hacer la nuestra, ¿no?, es cierto, la religión, de alguna manera, pues, sí nos ha sometido en cierta dirección, este, el hecho de, de, de que, bueno, este, vemos con, con, con pena, ¿no?, que en lugar de, de, de hacernos más libres, de entender, pues, nos lleva, pues, a una resignación, este, muy dañina, o sea, muchos de ellos piensan que, bueno, el fin va a venir, y que no nos preocupemos mucho, este, y, y, sin embargo, este, nosotros tenemos que insistir en que esta es nuestra tierra, y que tenemos que cuidarla, y que, no, el hecho, por decir, bueno, si todos los ángeles van a ser cortados, pues, bueno, voy a, voy a, voy a tener que ayudarte a seguir cortando, llegar a un pensamiento así, ¿no?, eso, eso, eso no, no puede ser así. Entonces, pues, este, pues, tenemos que, que ver con los ojos de, de, de que esta tierra, lo último, no es de nosotros. Este, es, es para las futuras generaciones, mas, sin embargo, a, a lo que nos han sometido, este, de, de divisionismos, y, y es ahí donde yo digo, gramba, si, si en una de las teorías que se menciona por ahí, nos han depositado aquí en la tierra como, como si fuera para destruirla, o sea, no es de que nos hayan, este, de que nosotros hayamos nacido aquí, a la, posiblemente, en otra de las teorías es que nos hayan atraído de, de otros, de otras tierras, ¿no?, de otros espacios, o, o, o una inteligencia superior, pues, nos hizo, pues, para lo que, lo que, precisamente, para lo que ellos, este, quería, para el propósito que ellos querían hacernos, aunque, bueno, sin causar, este, espantos para nadie, ¿no?, porque aquí la idea, pues, es empezar a, pues, hacer funcionar de alguna manera nuestra inteligencia, este, en un intento, porque, bueno, hay tanta gente inteligente que, que, bueno, hay que proponer, hay que, este, pues, hablarnos, ayudarnos, este, para de alguna manera, si alguien no está convencido en la necesidad que tenemos, este, de mantener nuestra tierra, este, pues, saludable, este, que no podemos destruirla, así como lo estamos haciendo, pues, bienvenidos, o sea, eso es lo que necesitamos, y aquí, o sea, no esperamos esto para hacerlo mañana, ya necesitamos hacerlo ya, este, porque, bueno, vemos por alrededor prácticamente todo contaminado, ¿no?, el agua, el aire, la comida, este, todo, entonces, pues, no puede ser que seamos tan, tan tontos para, pues, envenenar nosotros solos, o sea, algo tenemos que hacer, este, y, y, pues, bueno, este, hay infelicitaciones para, este, este, el país de Bolivia, ¿no?, que creó ya, pues, derechos para la madre tierra, ¿no?, ojalá, ojalá los países, este, dentro de todo el planeta, este, pues, hagan algo así, ¿no?, ¿por qué necesario? Sí, la verdad que sí, mira, déjame decirte, Arnoldo, que estoy pasando unas, eh, unas imágenes hermosas, aquí en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, al momento que tú nos hablas, este, y de la forma que lo busqué fue, acá lo está viendo nuestra gente en la pantalla, Esfuerzos de la Madre Tierra por Sobrevivir, y Google me dio un montón de imágenes tan lindas, y hay por aquí, hay por aquí una, eh, una inscripción que me encantaría leer, solamente, este, quiero dejar que se termine de cargar, y al momento también quiero decirte que nuestra amiga Lucisbelia, Camejo Santana, eh, compartió por allí un dato muy importante, cómo elaborar aceite de marihuana, no sé si tú allá al final quieras que compartamos acerca de, ¿qué te parece? Por cierto, saludos a ella, una hermosa mujer que siempre está pendiente y ayudándonos en, en mucho. Creo que sí va un saludo para allá, para esa lucha que tienen por allá en Colombia, y ahí, gramba, parece que se están firmando los acuerdos de paz, y el gobierno de Cuba está queriendo boicotear, ojalá, ojalá lo logren, porque la guerra, este, a los únicos que benefician es a las corporaciones, pues más que nada, bueno, y es una pena, porque Estados Unidos tiene, me parece, ocho bases militares ahí en la hermana República de Colombia, y bueno, cuando decimos Colombia, pues es un país sumamente rico, así como la mayoría de nuestros países. Exacto. Pero que nadie, que nadie piensa en la riqueza, sino que, pues, nada más en la violencia. Nada más en la violencia, y bueno, y esta violencia todo es creado por esa avaricia de, de esta gente, de estos mercenarios, como tú lo dices, y de veras que qué dolor, ¿no? Así es. Bueno. Así es, Estelita. Vamos por aquí. Es interesantísimo ese tema, o sea, porque, bueno, aquí alguien escucha hablar de la cannabis o escucha hablar de la marihuana, parece que se va a encar, porque tanto que han demonizado a esta planta tan maravillosa, tan, tan prodigiosa, y que bueno, es una fuerte competencia para todo ese envenenamiento, este, farmacéutico a la, a la que nos han sometido. Este, pues sí, es un tema muy interesante y hay que perder el miedo. Este, es cierto, se nos infundó tanto el respeto por el galeno, pero bueno, también acordémonos que aquí tenemos que hacernos autodidacta. Sí. Tenemos que investigar, tenemos que buscar. Este, ya hay prácticamente información para todo. O sea, y ya, o sea, estos galenos que hay hoy en día que solamente reciben o siguen las órdenes de las farmacéuticas, pues bueno, el, el estar saludable no es un negocio para ellos. Así que, pues, tienen que enfermarnos. Definitivamente vamos a hablar sobre este tema, este, Elizabeth. Muchas gracias, y bueno, yo, yo sigo repitiendo, como ahora que tú dijiste que, que hay que informarnos y hay que investigar, pues vuelvo a repetir lo que ya he dicho antes. Investigar no es fácil, no vamos, si vamos y ponemos marihuana, luego, luego nos van a salir, hola marihuana, este, produce, todo, o sea, van a hablar todo lo malo acerca de porque no quieren que estemos informados. Hay que buscar, o de forma positiva o de forma negativa. Cuando vemos solamente información positiva acerca de algo, vámonos a buscar el lado negativo y viceversa. Cuando vemos algo negativo, siempre, vámonos a buscar el lado positivo. Siempre, siempre tenemos que estar viendo de qué forma vamos a buscar porque si se encuentra información, claro. También cabe aclarar que, lo que les había dicho antes, que cuando vemos alguna información que generalmente no nos están dando los medios de información, vamos salvándola y nosotros mismos la vamos compartiendo porque generalmente esa información la pone gente, gente que está en el lugar de los hechos o que lo está viviendo y cuando vamos otra vez a buscarla como por arte de magia, ya no la encontramos. Así es que hay que ponernos listos con toda esa información. Mira lo que dice acá, tengo una pantalla, este, Arnoldo y dice, es una casita allí, por ahí, muy parecida al jacal donde yo crecí y dice, entraron los grandes empresarios y empezaron a sembrar caña, o sea, toda la producción. Ellos están explotando a la madre tierra. Nosotros tan buena gente que ellos la explotan y nosotros les compramos. Deberíamos ser nosotros los que estuviéramos aquí, pero sembrando comida, expresó una comunera del resguardo de Corinto. Bueno, eso es allá en otro país, pero ahora me encantaría escuchar qué dices tú porque... Bueno, Elizabeth, a nosotros allá en el Valle del Balsas nos tocó vivir una historia similar, y esto estoy seguro que, bueno, la globalización de las corporaciones pues se dio, o se está dando en muchos de nuestros países. O sea, donde el dueño de la tierra se volvió en peón de las corporaciones. Porque, bueno, teniendo sobre todo la complicidad de gobiernos entreguistas, pues prácticamente le abrió la puerta para que todas estas corporaciones llegaran e invadieran con su papel verde, porque de esa forma nos han idiotizado, de alguna manera nos han controlado. Pareciera que vemos un papel y somos capaces de entregar toda nuestra dignidad. Es necesario recuperarla. Nos va a costar, nos va a costar, pero pues... Dense, démonos el espacio de sorprendernos, que podemos cambiar, que podemos retomar esta conciencia, y sobre todo, cabe en esto, sabe en esto, Elizabeth, volviendo a respetar la Madre Tierra. Miren, es que todo es un círculo donde pues nadie se sale prácticamente. Cuando yo digo, el respetar la Madre Tierra es porque empezar a tener esa conexión con ella y empezar a producir, porque ella es la que nos da de comer. Sí. Necesitamos un pequeño esfuerzo nosotros. O sea, y no ser unos dependientes a la basura, porque hasta eso nos han hecho dependientes a basura y pues prácticamente a un envenenamiento. Sí, porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, Arnoldo, supuestamente dicen que las grandes compañías producen nuestro alimento. No es cierto, no es alimento. Nosotros no nos estamos alimentando, solamente estamos ingiriendo basura y pagando por eso. Y bueno, también, por ejemplo, hace rato nos mencionabas acerca de estas mujeres, y no me estoy volviendo a salir del tema, tú decías, me salgo del tema. No, no te saliste del tema, yo tampoco. Lo de estas matanzas y todo eso que sucede tiene mucho que ver, Arnoldo. Es cuestión de buscar la conexión. ¿Puede alguien decir, sí, Arnoldo se salió de contexto? O puede decir en este momento, Elizabeth se está saliendo. No, nada más lo que quiero mencionar es que hay que analizar, hay que armar el rompecabezas. Esas matanzas y todo eso tiene que ver, tiene que ver con todo esto. O sea, es una cosa con la otra. Pues sí, imaginémoslo, el campesino que respeta la tierra y todos estos acuerdos tan perversos que ya hemos hablado en un momento de esos acuerdos y que se viene el TPP, es un acuerdo del Transpacífico que involucra a México, a Perú, a Colombia, a Chile, y que prácticamente es donde los países pierden prácticamente su soberanía y se postran a las corporaciones, donde en su mayoría son acá de Estados Unidos. Y allá, pues en la Colombia, tan golpeada, allá estos acuerdos prácticamente prohibió al campesino, y que ya está pasando en México también, utilizar su propia semilla criolla. Y pues allá llegan los militares y le rompen los graneros, o sea, para que no vuelvan a, para que no usen sus semillas nativas. No, hay un, hay un, prácticamente un rompimiento de la cortura, este, brutal. Así es de que, pues bueno, entonces, pues, hacia el campesino que respetaba la tierra y que se le empuja, de alguna manera, pues, utilizar su semilla francestein, este, pues, pues bueno, tenemos que emplear una lucha, pues ya de otra forma, de otro formato. O sea, ya nuestra lucha de quitarnos esa dependencia de su comida basura, de respetar la tierra, de no verla como negocio, de respetar el agua, de no verlo como negocio, este, entonces, ya requiere otro tipo de, de, de estrategia para poder parar a esa, a esa rapacidad voraz. Porque es cierto, son increíblemente parásitos, es lo que son, este, y, y desde luego, este, no les importa matar. Este, y, y bueno, entonces, como ven ustedes, prácticamente también nos van a empujar, o nos están empujando a hacernos cómplices, algunos con conocimiento y a otros, pues, con ignorancia. Claro que sí. Entonces, para no vivir en esa, para no vivir en esa ignorancia y para no continuar ignorantes, y cabe aclarar que el ser ignorante no es, no es una forma que nosotros estamos usando para ofender, o no lo estamos diciendo para ofender a nadie, simplemente de que, pues, de ignorancia tenemos todos un poco, todos ignoramos, yo antes de empezar a, a platicar, eh, con Arnoldo, con los compañeros, tenía ideas, pero no había aprendido tanto, y estoy aprendiendo mucho, o sea, que yo era ignorante, entonces, no es una manera de nosotros para ofender a, a nuestra gente, no, 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 simplemente de que, pues, todos ignoramos algo y eso es ser ignorante. Arnoldo, si me permites, voy a leer algo más, que voy a poner acá en la pantalla. Dice, una, una foto allí de un campo, creo que son, no sé si como caña, algún cañaveral, y hasta el fondo allá se ve una, un, un, así, algo de humo, humo se ve hasta el final, el cielo, el cielo un poco, eh, a, opaco por el humo, y dice, exploración, explotación, exclusión y exterminio son los pasos que dan este apetito insaciable de poder y riqueza para unos pocos. Al final, la transformación de la naturaleza en mercancías y ganancias se hace a costa de la destrucción de la vida que se va acabando. mandato de la liberación de la madre tierra 2015, de ahí fue extraído. ¿Qué me dices, Arnoldo? Por favor. Pues sí, este, dentro, miren, dentro de, este, como yo le mencionaba, este, Bolivia, eh, pues es uno de los países, de los primeros países en, en, en hacer que la tierra tenga derechos. O sea, y, 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 y no es, no es muy complicado. O sea, tenemos que cambiar el modelo civilatorio que tenemos, ¿no? Porque se habla de civilización a toda una destrucción. O sea, sin consumismo, o sea, mercantilismo, ni capitalismo, este, este, entonces, construyendo y consolidando un orden mundial para vivir bien, vivir bien en toda la extensión de la palabra. Este, ellos, este, este mundo tan descerebrado al que nos están llevando a nosotros, este, donde la dependencia, nada de humanidad, como tú mencionabas, la humanidad, este, Elizabeth, este, todo es, este, pues de la peor brutalidad que podamos imaginar. La muerte es un negocio, y un negocio que retúa ganancias, pero al último la ganancia, pues, es ese montón de papeles, que no te los vas a comer, que no te los vas a tomar, y que de alguna manera, pues, nos metieron a la fuerza, pues, este tipo de dependencia. Entonces, pues, este, pues, este, Bolivia, que nos está dando, pues, prácticamente, pues, una guía, pues, a reconstruir, pues, un sistema que nos beneficia a todos, ¿no? Y que pare con este desajuste climático por el que estamos viviendo. Este, defender los bienes comunes y universales, como el agua, ¿no? El mar, el espacio atmosférico, la diósfera que le llama, ¿no? Este, y que, y que en lugar de destruirlo, este, pues, empecemos, pues, a organizarlo de una manera que veamos que estamos cuidando. Este, definitivamente, para tener una mayor moratidad, hay que tener mucha ignorancia. Miren, este, hay, sin intención de insultar a nadie, ¿no? Porque aquí la correspondencia que nos toca, aunque cambiemosle el nombre, este, desinformación, ¿no le vamos a llamar ignorancia? Vamos a llamarle desinformación. Este, pues, que no nos la dan. Este, entonces, inclusive, ¿no? Vemos, los que más destruyen son los que supuestamente son más educados, ¿no? Imagínense qué tipo de educación, pues, están recibiendo. Y los que más cuidan la tierra, los que más cuidan, pues, son los que ni siquiera van a la universidad. ¡Eso es cierto! Ni al barba ni a llanes, y los vemos en la acelua por ahí metidos, ¿no? Y a eso le llamamos incivilización. Este, algo que estamos trabajando al revés. Entonces, pues, tenemos que empezar a reconstruir nuestro camino. Es cierto, porque nos han llevado a una dirección totalmente errónea. La destrucción de todo, de todo lo que nos alimenta, de todo lo que nos rodea, no es la solución. Así es de que, pues, tenemos que entender que la madre tierra, bueno, te imaginas que acá en el norte, allá, creo, por Phoenix, tienen el estacionamiento más grande del mundo. O sea, llenaron de concreto, pues, todo un espacio de no sé qué tantos kilómetros cuadrados. Y eso me llama civilización. Eso, inclusive, a muchos de nosotros, a muchos y muchos por ahí, creen que llenando de concreto ahí, la única parte de tierra que tiene su casa, ya dice que ya está viviendo en un país de primer mundo. Hasta ahí nos han llevado a pensar. Así que, pues, esperamos, esperamos, Elizabeth, que precisamente estos espacios que poco a poco se van a hacer más. Estoy seguro de eso. Sí, la verdad. Estoy invitando a un compañero salvadoreño que, bueno, que se entiende de esas cosas. Y, pues, se anime a hacer algo, ¿no? Y, pues, bueno, siempre es cierto. Hay un miedo. Hay un miedo porque ustedes saben que la bestia, cuando alguien no se acomoda y no sirve a los intereses de esa bestia, pues, sí corre peligro. Eso estamos de acuerdo. Sí, eso sabemos. Y, bueno, este, decías tú acerca de, regresando ahora con esto del TPP, yo de verdad, este, no te puedo decir que no tengo miedo ni te puedo decir que tengo miedo, no estoy como paralizada por ese miedo, pero estoy consciente de que con todo esto que encierra ese tratado, ese TPP, va a haber muchas muertes, va a haber muchas masacres, porque nosotros, si nos quedamos callados, qué buenos somos, pero el día que hablamos y decimos la verdad es cuando ya no le gusta. Al gobierno no le gusta, al sistema no le gusta que nosotros hablemos. Ellos no quieren que aprendamos. Y eso es lo que pasa, que yo voy por allí hablando con gente y me dicen, pero es que vale más quedarnos callados, porque de todas formas nos vamos a morir. Entonces, este, Arnoldo, ¿qué, qué, 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 qué es lo que tú dirías a esa respuesta? Esa parte, esa parte que estás ahí mencionando, Elizabeth, mira, la conciencia en realidad sale del conocimiento de lo que nos rodea en su forma natural. No es complicada la cosa, es muy sencilla. O sea, no necesitamos ir a grandes universidades, este, porque vemos que nosotros en lugar de que nos enseñen a cuidar, pues nos enseñan a destruir. A destruir, exactamente. A un árbol le ponemos un precio, a un agua embotellada le ponemos un precio. Las materias de mercantilismo, este, pues, prácticamente florecen por todas estas universidades. Este, cómo hacer dinero a través de la mentira, este, cómo embaucar, embaucar, pues, gente. Este, eso, eso es lo que le llaman, este, el desarrollo. Eso es lo que le llaman, pues, este, la civilidad, la época civilidad civilatoria. Este, entonces, pues tenemos que hacer una transformación. Este, la conciencia, cuando mencionamos que solamente es identificar las cosas en su manera natural, este, y respetarla, es la manera más sencilla. No, no hay que complicarnos con la vida. Este, es importante, es importante que intentamos que lo que nos han llevado, ¿no? Este, y es cierto, acá se forman debates increíbles acerca de, de, de la necesidad del papel, sin ver, pues, al, al que nos maneja, al que nos controla, con la cantidad de papel que, que nos dan. Aquí ya tenemos que tener un despertar de conciencia. Lo tenemos que hacer. Es más, no estamos ni siquiera, este, pues, con, con decir, bueno, la doy o no la doy. No, no, ni siquiera estamos en una posición de, de decidir, de decisión. Parece que de una manera, ni siquiera impositiva, porque, bueno, es la conveniencia para la mantención del ser humano. O sea, es un deber de reconocer que la conciencia es lo que, pues, este nos va a permitir el mantener, pues, nuestra vivencia en este planeta. Hay que observar. O sea, hay, porque es cierto, un, hay, es necesario decir, bueno, el árbol, pues, nos purifica el oxígeno, toma el dióxido de carbono y ahí no nos purifica. Hay plantas que lo purifican más, hay plantas que lo, lo transforman durante la noche. Bueno, son conocimientos que al final lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Y como les digo, aquí, y como les menciono, ¿no? Es cierto, aquí estamos en, en este punto de, de, de conversación, de decirnos, oye, pues, yo no estoy de acuerdo, totalmente, si no están de acuerdo, pues, está bien, pero vamos a investigar. Este, y son cosas muy sencillas. Aquí todos tenemos la capacidad de investigación, todos, sin excepción, sin excepción. nadie se sale de aquí, de, 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 de esa, de esa parte de investigación. Así es de que solamente lo que necesitamos es un poco de curiosidad, porque hasta eso nos han matado la curiosidad y tenemos, tenemos de alguna manera que despertar, pues, de esto, de esta muerte, pues, pareciera que, pues, sí, ya parezco muerto en vida, ¿no? porque el hecho de respirar, comer y hacer necesidades, este, otras, eso no, no quiere decir que estamos vivos. Muy cierto, Arnoldo, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues, entonces, sí, eso es investigar, investigar. Si me permites, voy a leer, eh, algo que, eh, un, un, un mensaje muy importante. Ah, estoy haciendo la, la imagen en grande, acá en la pantalla de Pasiones Latinas, y mira lo que dice acá, algo parecido a lo que tú nos decías de, de repartir y de regalar humanidad. Dice, hay tanta humanidad esperándonos en las fronteras, esperando un encuentro entre el norte y el sur, entre el oriente y occidente, para así encontrar ese sol del centro del ser humano. ¿Qué te parece, Arnoldo? Pues sí, pues sí, este, las fronteras las tenemos nosotros, o sea, no nos, no nos ubiquemos en, en, pues, en esa parte geográfica, no, las fronteras las podemos poner nosotros. Así que, pues, hay que, hay que desbaratar. Las barreras no las ponemos nosotros, ¿no? Así es. Las barreras no las ponemos nosotros. Nosotros, en la cabeza, en la mente, o sea, y entonces, pues sí, es necesario empezarlas a tumbar. Sí. Empezar a dar, pues, este, yo creo que es cierto, nos han acostumbrado tanto a, a la desconfianza, yo tengo tantas conversaciones con, con, con muchas de las gentes, este, donde la desconfianza, es el tema primario. Este, la, la mentira, o sea, me decía, hay una parte bien curiosa, me decía Candelaria, mi abuela, dice, mira hijo, te voy a dar un consejo, si no quieres que te mientan, no preguntes. Ja, ja, excelente. Ja, 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 y nosotros parecemos casi, casi como, no sé, ya hay así sacerdotes, pero no, no, que caramba, este, queremos preguntar de, de, de todo, no, de todo, no, o sea, queremos saber de todo, porque bueno, por aquí en este sistema nos hacen creer, que conocer, que nos da mayor poder, no es por ahí, totalmente mentira, totalmente mentira, nos han llevado, es cierto, por un camino, este, de, de conducta, que a lo mejor no es ni la correcta, pero por ahí nos han llevado, entonces es cuestión de empezar a, pues a, a reformarlo, no, empezar a, a reconsiderarnos, no, o sea, hasta dónde nos han mentido con este tipo de vida que tenemos, hasta dónde, o sea, y, y es cierto, hay papás, ver partes muy difíciles, muy difíciles, no, el hecho de, de que, pues pareciera que todo mundo quiere controlar al otro, o sea, queremos hacerlo, este, y, y creemos que, que eso se llama amor, pensamos que eso se llama amor, no, entonces, pues tenemos que empezar a reconsiderarnos, si, si esto es así, o los miedos que tenemos, o, este, o al último, pues conocemos ya tipo de, de parejas, o sea, que pareciera que, pues hay que tener a alguien con, a quien amargarle la vida, no, exacto, o sea, se convierte hasta un, o sea, en una, en una forma de vida, que, que, caramba, uno dice, ay, caramba, este, cómo es posible que alguien quiera a alguien nomás para estarle jodiendo la vida, ¿no? Eh, fíjate que sí, dice, bueno, pues si estando solo estás muy bien, ¿no? Entonces, ¿para qué estás? Ya, chistoso que lo trajeras aquí. Te digo, es cuestión de, de saber, de empezar a, a platicar, ¿no? Y replantearnos, ¿no? No, aquí es cierto, no somos dueños de nadie, de nadie, o sea, por ahí dice la parte bíblica, que ni de nosotros mismos, bueno, vamos a utilizar esa parte. Vamos a utilizar esa parte, ¿no? Sí, pero, pero al final no somos dueños de nadie, de nadie, Al final, ajá. Entonces, pero, pues esta, esta sociedad privativa, de dependencias, o sea, nos ha hecho, es decir, que la, nos ha hecho pensar que la propiedad privada, incluyendo, incluyendo el esposo, en la esposa, y todo eso, totalmente mentira, no, no es por ahí la cosa, este, es cierto, quizás aquí hasta nos echemos los, los religiosos, este, lo de las buenas costumbres, los conservadores, este, pero bueno, aquí el punto de reflexión, el punto de, pues, de hablarnos, y es cierto, va a haber cosas algo difíciles de hablar, pero, pues, hay que investigarlas, ¿no? Porque también, pues, imagínate, pues allá pensamos que, que allá el, el ser supremo, pues allá está detrás de las nubes, ¿no? Este, y creemos que allá está, pero aquí nos dicen que la pintura de la pared está fresca, y no creemos, y le metemos el dedo, y bueno, manchamos la mano. Ay, se me internoldo, y bueno, eh, yo tengo por acá, la página de, bueno, tengo la página de, Luz Isbelia, Camejo Santana, para compartir, esta nota acerca de cómo elaborar, el aceite de marihuana, pero también acá por otro lado estoy mirando algo que me, que viene, que parece ser que me estoy saliendo de, 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 así que de, de lo, del tema, pero no, eh, nuestro, por allá compañero Juan Zabaleta, en, en donde está, en Canadá, creo, eh, mando saludos a él, sí, en Canadá, ¿verdad? Bueno, el compañero Juan Zabaleta, hizo una, y compartió algo, y repito, parece ser, pero no me estoy saliendo del tema, él compartió algo acerca de que, de que quieren censurar, a los youtubers, yo estoy de acuerdo, en que censuraran, a quienes, eh, solamente comparten, información basura, como estos que ponen videojuegos, y cosillas así, que nada más quieren, tener entretenidos al mundo, embobados al mundo, o a nuestros hijos, pero, pero, eh, aquí Juan Zabaleta, hace una inscripción, dice, tener un canal de YouTube, es un trabajo real, una alternativa, a la crisis social, de nuestros tiempos, esto es una afrenta, a ello, y un duro golpe, a la libertad de expresión, pues, me encantaría escuchar, qué es lo que dices, tú, Arnoldo, y repito, no es salirnos del tema, sino que, que, es, aquí es donde se trata, de ver, de aclarar, que pues, al sistema, esto es, esto es una treta del sistema, también, es que ya, eh, hay mucha gente, como Juan Zabaleta, y otros también, que están haciendo algo parecido, a lo de Pasiones Latinas, expresando, lo que en los otros medios, de comunicación, no vamos a, no vamos a aprender, no vamos a encontrar, pues, claro, lógico, al sistema, no le conviene, y por arte de magia, ahora, quieren censurarlos, ¿qué me dices, Arnoldo? Sí, no, no me sorprenda eso, Elizabeth, porque, bueno, la ignorancia, o el desconocimiento, o la mala información, pues, le sirve, le sirve a las, a los grandes corporativos, pues, para mantenernos, en la sumisión, para mantenerlos, prácticamente, en la esclavitud moderna, este, no nos sorprenda, de que, bloquear, estos canales, pues, prácticamente, redes sociales, pues, lo, lo vayan a hacer, así es de que nosotros, pues, tenemos, que, adelantarnos, también, un poco, este, cómo empezar a pensar, porque, esto, en realidad, este, va, se van a crear, más formas, de información, más formas, se van a, se hacen, este, pues, coladeras, no, o sea, no todo pasa, pasa lo que ellos quieren, se repiten lo que ellos quieren, se censuran lo que ellos quieren, o sea, entonces, nosotros, pues, ya tenemos que empezar a identificarnos, que cada quien, en su, esperemos que el teléfono, bueno, aún así, espiado como lo tengan, este, pues, no lo vayan a romper, o sea, es cierto, nuestra preocupación, es para aquellas, clientes, este, pues, que no, no tengan el tiempo, quizás, o, o lo han seducido tanto, a no pensar, pues, que ya, de alguna manera, se resigna, entonces, quizás, por eso, la red social, o estos medios que, que se están utilizando ahora, este, como Facebook, o YouTube, este, pues, que llegue la información a todas partes, el poder corporativo, no le interesa que la gente sepa, eso tiene que estar muy claro para nosotros, muy, muy clarito, o sea, este, no dudemos, y, que, que ellos nos quieren, pues, prácticamente, este, mantenernos, pues, en la oscuridad, en el silencio, este, porque de esa forma, ¿qué es lo que somos? Pareciera que fuéramos una, una manada de, 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 de borregos, bueno, borrego piensa, este, más que alguien, pues, este, totalmente haidiotizado con la televisión, este, y, pues, así nos quieren, así nos quieren tener, entonces, nosotros, pues, ya tenemos que empezar a adelantarnos también, a lo que se nos viene, yo creo que no hemos llegado todavía a un punto de, de poder nosotros medir, la perversidad, del ser, este, que tiene, para, para, mantenernos, para asesinarnos, este, y que, desde luego, sin caer en la paranoia, ¿no?, sin caer en la locura, ¿no?, de que, de que todo, pues, esto es, este, para asustar a todo el mundo, pero bueno, por ahí nos llevan, si ustedes ven, nos asustan con, con este, con el calor, nos asustan, nos asustan con el flu, nos asustan con las alergias, nos asustan con las tormentas, nos asustan con, las, las alarmas de, de grandes, este, pues, temperaturas, y terremotos, entonces, terremotos, y todo eso, terremotos, somos una sociedad, pues, completamente bajo terror, este, pues, permanente, y, claro, una gente aterrorizada, pero no servimos para nada, este, tenemos que liberarnos de esa cadena, entonces, para poder adelantarnos a esto, Elizabeth, por eso es importante, empezar a crear, este, pues, ya esta red, y que quizás, si llegan a, a corromper, pues, este, pues, estos, estos, formas de, de comunicación, como el YouTube, y como el Facebook, este, ya tenemos nosotros que estar, plenamente identificados, con quien contamos, plenamente, plenamente, y empezar a compartir, de todas maneras, este, esperemos que los libros, bueno, ya han quemado tantos libros, este, religiosos, este, se queman libros, este, las guerras queman libros, este, parece que es lo que más queman, este, la historia cultural, es la que destruyen, este, imagínate, destruyeron allá, en Irak, en Libia, prácticamente, unas reliquias, este, históricas, este, un patrón histórico, de la humanidad, y lo destruyen, este, pues allá, estos, estos mercenarios, de guerra, así es de que, pues sí, entonces tenemos que prepararnos, este, bueno, ya, quien puede pensar que, pues donde quiera que estemos, Elizabeth, vamos a poder hablar, este, donde quiera que estemos, y pues ahí, hacer los trabajos, este, de zona, este, empezar a conocer al vecino, la vecina, y empezar a hablar, empezar a, este, a comunicarnos, empezar a informarnos, empezar a, a traer, pues literatura que nos interese, empezar a, a criar, y empezar a quitarnos, cual, todo, si fuera posible, todo de tendencia, este, que nos, a la que nos tiene sometido. Y empezar a salvar la información, salvar la información, tenemos que hacerlo, porque estamos mirando, esta, estas, estas tretas, que, del sistema, por, por, por irnos, silenciando, esa es una manera, de irnos silenciando, como, como el sistema, ya se está dando cuenta, que por medio de YouTube, y de las redes sociales, de hecho, en México, creo que hay una ley, ya, ya es una, privatiza, está privatizado, o va a entrar, no estoy muy segura, creo que tú nos mencionabas algo, al respecto, Arnoldo, que, el uso de la internet, que van a, algo, algo, creo que tú nos comentaste, no recuerdo muy bien, pero en todos lugares, ya están, viendo eso, de, de privatizar, de censurar, y por qué, creen, háganse, por favor, la pregunta, mi gente, será por arte de magia, será solamente, porque no nos quieren mantener, embobados, no, porque, a ver, porque no privatizan, la televisión, privaticen Televisa, privaticen Azteca América, Univisión, todos esos grandes medios, de comunicación, y no es porque, no es porque yo tenga aquí, a pasiones latinas, no, pero, o por qué no la cambian totalmente, por qué no le dan un giro, no será que porque les conviene, y bueno, este, Arnoldo, mi, mi invitación aquí es, para que, en este momento estoy firmando, la, la, la petición, para que no sea, pues, para, para que no sea censurado, a, a los youtubers, porque es a quienes se va a censurar, y bueno, yo invito a toda nuestra comunidad, a que firmen esa petición, la voy a compartir allí también, en las redes sociales, por favor, y voy a tratar de ponerla acá, en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, antes de irnos, al momento que nos despedimos, este, y pues te invito también a ti, Arnoldo, que la compartas, y que puedas, puedas invitar a tus amigos, tenemos que, tenemos que unirnos siempre, gracias Juan Zabaleta, por compartir, no sabía eso, pero ahora que lo veo, bueno, de verdad, que, que, que maravilloso enterarse, ahora una cosa más, de una vez lo digo, creo que antes lo he mencionado, si un día ven, que ya la servidora de ustedes, no está, en Facebook, o que no está en Twitter, o que no está en Instagram, ya se imaginarán lo que pasó, y mientras pueda por acá, de hecho, suena, esto puede sonar a soberbia, pero no es soberbia, solamente, lo que quiero mencionar, es que mientras mi gente, que está allí, desde los inicios, o los que se han ido agregando, mientras estén con pasiones latinas, pasiones latinas, ahí va a estar, no le hace que, no importa, si solamente es con videos grabados, y que la internet nos censure también, pero mientras mi gente esté allí, nosotros vamos a continuar, y si nuestra gente se fuera, vamos a continuar, porque, yo sé que, alrededor del mundo, hay mucha gente, que necesita la información, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar, Arnoldo, por favor. Así es, Elitabeto, así es, y te digo, solamente eso es un despertar, de la conciencia, y que pues, para allá vamos, o sea, la intención es también, que no se cansen, tenemos tantas luchas, muchas, pero tenemos la capacidad, de enfrentarlas, todas, 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 sin faltar una sola, así es de que, pues sí, una lucha, del medio ambiente, una lucha, de la comida, una lucha, de los, bueno, tantas luchas, por todos lados, así es de que, pero, todas vamos a poder, así es de que, pues bueno, no sé si ya, pasamos a, a este tema, porque pues sí, yo tengo que irme, por estas mujeres, Elizabeth. Sí, en sí, solamente, para que brevemente, acá ya tengo en la pantalla, la página de, Lucis Belia Camejo Santana, desde ya, desde Colombia, saludos, hermosa mujer, y mira, aquí está, cómo hacer aceite de marihuana, le voy a dar click, y bueno, este, yo, yo pienso que tú, estás, este, pues un poco informado, al respecto, o mucho informado, mejor dicho, así es que, cuéntanos tú, por favor, y acá, en la pantalla, está la información, de cómo hacer aceite de marihuana, y lo que tú nos puedas aportar, Arnoldo, ya para, para irnos. Mira, es muy importante, o sea, como mencionábamos antes, porque, de alguna manera, hemos llegado a demonizar, esta planta, con tantos beneficios, no al cánceres, o no a las primeras enfermedades, algunas inducidas, bueno, en su mayoría, inducidas, por toda esa porquería, basural, que, continuamente comemos, este, y entonces, pues surgen, pues, pues prácticamente, todo lo tenemos ahí, con la madre naturaleza, y es la que queremos destruir, imagínate, por allá, este, allá en el sur, pues que quieren destruir la, la coca, esta planta también, tan grandiosa, ¿no?, y que, de pronto, pues, pues este, este sistema, asesino, pues, borborea, este, ha hecho sus químicos, este, por toda la selva, allá del Amazonas, y bueno, y aparecen, otras enfermedades, no otras, aparecen enfermedades, que nunca habían estado ahí, y pues ni siquiera matan a la coca, y desde luego, pues los principales consumidores, de coca, pues están por acá en el norte, por acá es donde se atiborra la nariz, o quien sabe por donde se lo atiborren, pero por acá están, o sea, pero allá, están matando, todo el, el ecosistema que tenemos, entonces, pues así, como la marihuana, o sea, que, que prácticamente mata más gente del cigarro, y la marihuana, pues nunca se ha sabido que, que asesina gente, más sin embargo, pues lo han demonizado de esa forma, y pues bueno, el convertirlo en aceite, hay que hacer, pues es un proceso, muy sencillo, inclusive hasta artesanal, o sea, que, que se puede hacer en, en cualquier, desde luego, la materia prima, que es la que nos interesa, pues bueno, es muy, es muy difícil conseguirla, no hay en México, inclusive, pues acá en California, pues se permite, este, aquí en Washington DC, si, me parece que hay en Nuevo México, este, pues ya permiten tener, pues unas dos plantas, y con dos plantas, te alcanza para hacer, pues varios, varios gramos de, de, pues de aceite de marihuana, de aceite de marihuana, pues eso es muy, así es, el proceso es bien sencillo, o cannabis, este, muy sencillo, el aceite, pues ya, este, aquí, prácticamente, esta quimioterapia, está comprobado, que no cura a la gente, no la cura, sin embargo, si la mata, este, y ahí la están utilizando, entonces, este, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, prácticamente es cierto, es cierto, nosotros no podemos todavía imaginarnos, el grado de perversidad, que tienen esos canijos, pero su grado de perversidad, es muy, muy fuerte, Elizabeth. Muy cierto, Arnoldo, y bueno, ya nada más, para finalizar, eh, quiero agregar una vez más, lo que siempre digo, recordemos, que, recordemos, que, que, ellos, nos imponen, y nos dicen, esto es bueno, esto es malo, de acuerdo a su propia conveniencia, porque a ellos no les interesamos nosotros, a ellos les interesan sus ganancias, sus bolsillos, su, hambre de, dinero, fama, poder, fortuna, eso es lo único que les importa, entonces, nosotros no tenemos que quedarnos con lo que nos dicen, porque yo escucho a diario, y a cada rato que dicen, es que así lo dice la televisión, y así es, porque así lo dice, y es que era un doctor preparado, era un doctor, era un profesional, quien lo estaba diciendo, ¿cómo va a estar mintiendo? hemos llegado a ese grado de conformarnos y de amar a nuestro verdugo, entonces, hay una cosa más, hay una cosa ahí muy importante, tenemos nosotros casi, casi por obligación, empezar a quitarnos la dependencia, miren, eso, esa dependencia del papel es demasiado diabólica, demasiado perversa, imagínense que por allá matan a una persona por 50 dólares, 50 papeles verdes, o sea, un papel verde, o sea, ¿qué tipo de dependencia tan infernal es esa? Es una unidad inconcebible, no lo podemos permitir, o sea, no podemos permitir vender nuestra dignidad, con un montón de papeles, muy cierto, o, créame, créame Elizabeth, que tenemos que hacer ese proceso de transformación, y ese proceso de transformación, ya lo he mencionado antes, es bien rescible, la estrategia, empieza con una planta, empieza a enamorarte de una planta, empieza a identificarte con una planta, empieza a conectarte con una planta, la más sencilla que quieras, la más fácil de, pues el cactus, la bisnaga, pues se da donde sea, no ocupa ni regarla, la hierbabuena, no ocupa, bueno, hasta en las piedras nace, empieza a identificar con esa planta, es bien sencillo, la gente piensa que no tiene tiempo ni para eso, pues bueno, que se dé ese tiempo, caramba, porque de esa forma, es uno de los primeros pasos, para empezar a utilizar la conciencia, y es como modo de vida, y empezar, porque, según hay que ver los enemigos, y ese papel, ellos nos lo han, prácticamente, nos lo han impuesto, y por ese papel, ¿cuánta gente puede matar a otra gente? ¿cuánta gente vende su dignidad? Bueno, la dignidad no se vende, pero bueno, solamente, se hace, prácticamente, un cómplice, pues del malvado, ¿no? Así es de que, eso es bien sencillo, los pasos, bien sencillo, se dice, hay que hacerlo, es cierto, la gente pareciera que no tiene tiempo, pero, es también la maniobra, de sometimiento, de que los tiempos no nos alcancen, así que, este, pues, hay que, hay que asombrar, Elizabeth, y hay que empezar a hacer las cosas, porque se puede, se puede, podemos hacerlo. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo, Arnoldo, podemos hacerlo, siempre con esa fe, esa fe basada en el conocimiento, como tú nos has compartido, así es que, vamos, vamos adelante, yo de acuerdo contigo, en que no tenemos que cansarnos, entonces, ya yo te digo las gracias, te digo gracias de verdad, por, por compartirnos, tus experiencias, tu preparación, tu conocimiento, por este tiempo, que yo sé, es muy valioso, entonces, gracias, Arnoldo, de verdad, y ya nada más, aquí tengo en la página, en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, la página de Juan Zabaleta, nuestro compañero de lucha, y él hizo esa, esa publicación, donde, bueno, ya lo había leído, tener un canal de YouTube, es un trabajo real, una, una alternativa a la crisis social, de nuestros tiempos, esto es una afrenta a ello, y un duro golpe a la libertad de expresión, totalmente de acuerdo con él, y bueno, Arnoldo, pues ahora sí, gracias, y que tengas excelente tarde. Igualmente, Elizabeth, muy buenas tardes a todos, saludos hasta allá, hasta donde lleguen, un abrazo fuerte, y bueno, y no se cansen, no se enfalen, tenemos, hemos aprendido, o más bien, nacimos, pues, todos los pasos que nos apuntan, el caminar hacia adelante, no hacia atrás, así que un abrazo para todos, todos, y ahí nos estamos hablando. Claro que sí, saludos y un fuerte abrazo para ti, para Brenda, y estas mujeres que, estas mujeres luchadoras, de mi parte, gracias. Bueno, mi gente bonita, estoy aquí todavía, en la ventana, de mi gran pasión, Pasiones Latinos Radio TV, dando gracias, Arnoldo Borja, por habernos compartido, este tiempo, este momento, lleno de información, información muy importante, de verdad que, bueno, es muy interesante, y es muy reconfortante, saber que no estamos solos, y la invitación es, para qué, continuemos luchando, gracias, 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 por favor, continúen en sintonía, hasta las 12 de la noche, y al rato, a las 5 de la tarde, nos vemos, en la tarde más guapachosa, con Polo Rey, y sus invitados, gracias, sé muy feliz solamente por hoy, y recuerda, que aquí está, prohibido rendirse, claro que sí, saludos y gracias, Lilo J, ahí está, CREEN CONCIENCIA, MI GENTE, ESTAMOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS, LILIL J, FED, REBOL, Música, Cada día más, nos estamos sufriendo, en un mundo de soledad, muchos niños creciendo, muchos niños muriendo, por el hambre y enfermedad, no, 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 el futuro de mi raza, se está muriendo, no, 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 el futuro de mi raza, se está extinguiendo, y si, siempre algo implícito, es que mi país, se está muriendo, de crisis, ¿cuál es la consecuencia, es la delincuencia, son los gobernantes, no se toman la conciencia, servidas de este pueblo, que le dio la presidencia, hacen su discurso, como se ve en la prensa, no es coartía, es la valentía, el aro que ataca, y de noche y de día, y no parece que hubiese policía, todo el pueblo tiembla, dicen que son los días, y no parece que hubiese policía, todo el pueblo tiembla, dicen que son los días, men, cada día más, nos estamos hundiendo, en un mundo de soledad, muchos niños creciendo, muchos niños muriendo, muriendo, por el hambre y enfermedad, el futuro de mi raza, se está muriendo, el futuro de mi raza, se está extinguiendo, yo no puedo entender, como se puede hacer, de delincuente un abogado, no se puede después, que el récord lo ha dañado, no consigue el trabajo, entonces como carajo, él se va a mantener, el gobierno cada vez, está peor, no es que la gente se mata, y no hay solución, y los niños sufriendo, día tras día, con poca comida, y casi la medicina, no, no puedo más, resistir el dolor, Dios mío, ten piedad, Dios mío, ten piedad, no puedo más, resistir esta agonía, tanta tristeza, tanta tristeza, en mi interior, que me mata, día tras día, cada día más, nos estamos hundiendo, en un mundo de soledad, muchos niños creciendo, muchos de ellos muriendo, por el hambre y enfermedad, no, 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 el futuro de mi raza, se está muriendo, no, 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 el futuro de mi raza, se está extinguiendo, Little Jake, el chamaquito, del sistema, del sistema, el Revol, Revol, dice el producto, no, el dolor, eluteur change, y y y y y, y y y,